Bueno amigos, bienvenidos al primer episodio de Consultorio con Andin C Claro que si hermanos, no se llama así porque el cagón del moderador, que ya lo voy a buscar, ya tengo su nombre Ha puesto de nombre a esta sección, dilo de frente ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Yo no entiendo por qué, no sé que de gracioso tiene ese nombre Pero no importa amigos, vamos a atender a mis queridísimos pacientes y a escuchar sus problemas y a ver si yo puedo tratar de solucionarlos No les prometo nada la verdad, que yo doy consejos de mierda la verdad, pero vamos a ver, este es súper improvisado, no sé qué vaya a salir Acá están ya esperándome mis pacientes bro, tengo miedo bro, es la primera vez que hago algo así y no sé qué esperar de verdad de esto A ver, vamos a ver, ojalá que sea un caso peculiar y especial Hola, muy buenas tardes paciente número 3, ¿cómo está? Buenas noches Ah, vale, hola, hola, ¿cómo te llamas? Noelia Noelia Mis amigos me dicen noequinoa ¿Noequinoa? Sí, noequinoa Cuéntame, ¿cuál es tu problema? Estoy aquí para ayudarte Ya, la cuestión es que estoy saliendo con dos chicos Ah, caray ¿Estás saliendo con dos chicos? Sí, pero no quiero nada con nadie Quiero dedicarme a estudiar porque el próximo año voy a postular para medicina Y no sé cómo decirle a los dos que no quiero nada ¡Esta perra está loca! ¿Los quieres mucho a los dos? Me dan igual Ah, entonces si te dan igual, mándose la mierda Lo peor es que me gusta a alguien más y ese huevón tiene flaca Es típico, es típico ¿Por qué te atrae el chico? ¿Porque tiene flaca? ¿Porque si estuviera soltero te atraería o no? No, porque antes era mi mejor amigo y yo conocí... Uh, lo dejaste en la friendzone y ahora tiene flaca y ahora te gusta No, 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 o sea, yo le dije, oye, ¿me gustas? Y él me dijo, estoy confundido y pues él me dejó, dejamos de hablar, lloré por cinco meses y después me enteré que volvió con su ex ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Bueno, ni modo, así es el amor, ¿no? Así es el amor Es algo indescriptible, pero... Yo ya sé que debes casarme con un gringo Ah, sí, ¿por qué? ¿Con por qué así un gringo y no un conero? No, típico conero, no ¿Pero tú eres conera o no eres conera? No Digo, ¿tú de dónde eres? ¿De qué distrito? Ya, a ver, ya sigue Creo que sí es cono No sé si es cono, no sé si es cono No, sí, sí es cono Listo, Noelia, te mando un abrazo, muchas gracias por estar acá El caso se llama, no soy conera, pero vivo en el cono ¡Caso cerrado! Problema de lado ¿Hola, hola? A ver, cuéntame tu problema, hermano, vamos de brinta a grano que tengo 20 pacientes Lo que pasa es que yo hago voces ¿Eso es mi amigo? No, 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 escucha Una vez mi amigo me dijo, oye, es voz de Loli, de repente te sale ¿De Loli? ¿Cómo es de Loli? La que dice, a mí chanda, esto que... Hay paja, vale chicos, hay paja Ok Y me dice, wow, te digo peo, gime Y yo, ¿cómo qué? A ver, danos una pequeña demostración a ver si el chat te paga ¡Cállese y tome mi dinero! Tienes un problema muy grave, hermano Y no te lo puedo solucionar No puedo Eh, paciente 6 Ah, mi moderador Jonathan Hermano, ¿cómo estás, bro? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu problema? Ponen pinko en el chat y estás loco Ese es tu problema No, no, Diego, ¿qué pasa? Lo que pasa es que... Bueno, Diego, ¿no? Que lo conoces Diego Santiago Viena, sí Claro, claro, ajá ¿Qué pasó con él? ¿Qué, te enamoraste? No, 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 no Escúchate Lo que pasa es que... Y a mí ese moderador de acá Me ayudó con toda la moderación Todo para ayudarte Y en todo ese colapso fue que... ¿Le gustaste? Yeah No, encontré a una chica aquí en el disco Ah, ya, ya Y como yo era el único moderador que a veces... Amigos, casi la mitad de personas que ven mis videos No están suscritas Me ayudarían muchísimo si lo hacen Es solamente un clic en el botón de suscribirse Y si activan la campanita sería estupendo Y se fue con él Y se fue con él No, 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 no No, te lo haces conmarte Ah, vale, te voy a acordar tu problema, hermano No, ya te... Ya, contate bien, pedi Ya, ya dime Ese día no había nadie en el disco Y vino tu tío No, dice... ¿Cuál es tu problema, hermano? No sé, no Ya, ya, voy agrando, voy agrando de frente, entonces O sea, nos enamoramos Ella es de allá de Estados Unidos Ya O sea, tú me has contado de Diego Me has contado del Discord Me has contado de todo Y para que me digas que el problema Es con una chica que no tiene nada que ver Te escucha, perro Ya, ya, ya ¿Qué fue? Ya, te gusta la chica ¿Qué pasó? ¿No te hace caso? No, sí Ya estuvimos como algo de cinco meses ¿Cuál es el problema, hermano? Dime, ¿cuál es el problema? O sea, que nosotros teníamos nuestras cuentas Facebook De todo, todas las cuentas Y eso revisó el chat mío Con Messenger y... ¿Y estás gilera o estás flacas? No, no, no Vio a una... Ah, no A una chica que sí le hablé Y o sea, le hablé Y la chica es de una miss Miss, no sé qué ¡Qué tan cachero! Ya, hermano, ya Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Que eres cachero? No, pues me para el ámbito cuando te veo Ah, ya está bien, hermano Hola, muy buenas noches, hermano O hermana, ¿cómo estás? Este, estoy bien, gracias ¿Cómo te llamas, bro? Me llamo Mateo Mateo, dime, ¿qué ha pasado? Hace unas dos semanas por ahí Me escribió una flaca en Instagram Le conté a mi mejor amigo Mi mejor amigo Le escribió Creo que le enamoro Uy, no La clásica, hermano La clásica, hermano Y ahí Mi puta, yo estaba ya Para ir adentro Y declarar Para ir adentro de ahí, bro Para ir adentro de dónde No, no Para ser flacos, pues Ah, ya Y al final no pasó nada Se fue con el mejor amigo Sí Pobre cosita fea Bueno Es un tema recurrente En el Perú, ¿no? El mejor amigo, ¿no? La mejor recomendación Que te puedo dar es Nunca, jamás Le cuentes nada A tu mejor amigo Nada, hermano Hasta que la flaca Que te gusta Sea tu flaca No le cuentes ni Pinga No le digas Ay, ¿qué tal esta flaquita? Nada Nunca, jamás Tienes razón Lo que dice Y ya cuando ya Pues sean flacos O qué sé yo Ya preséntala Como tu novia Y de todas maneras Igual ten cuidado, hermano Porque es muy recurrente Que ese mejor amigo, bro A la primera ¡Pum! Ni modo, pe Esa es una recomendación Para la próxima vez Porque al parecer Ya es muy tarde, bro ¿Y qué me recomendarías Que haga? Para recuperar Para recuperarla Si ella ya decidió Irse con tu mejor amigo Está un poco complicado Recuperarla, sinceramente Porque ella es una decisión De ella No es una decisión Que tú puedas A no ser que tu amigo La cague Y al cagarla Ella diga Ah, no Mejor me regreso Pero si no Entonces No hay forma, hermano No puedes ir en contra De la decisión de alguien, ¿verdad? Andi eres un grande Claro, pero madre no Y ten más cuidado Con ese y con varios Que son tus amigos, ¿no? Que puede ser que por ahí Te puedan quitar la novia, ¿no? Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, ¿eh? Paciente 9, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Renato Dime, cuéntame, Renato ¿Cuál es tu problema? Estoy bien Ah, si está bien Entonces te regreso No, 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 no La cosa es que Tengo un problema Este que sería que Yo soy cagón Ah, tú eres el cagón El mejor amigo Que se va a la placa No, 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 no O sea, yo de la casa de mis patas Cuando, digamos, yo voy No sé Se me viene una indigestión Y le digo Mano Ah, vale Hoy lo dejo A su madre Le dejo taconeado Estamos en una reunión de tarea Y no sé cómo Así de la nada Se me viene O sea, las ganas de cagar Y le digo Mano, tienes papel Y me dice Sí, mano ¿Por qué? Quiero cagar, huevón No, huevón Esta huevada Y entro Y lo termino de cagar todo ¿Tú cagas piedras o algo Para que el baño se atore O cómo es? La verdad no sé Pero dice que mis patas Eso huevada Huele horrible Hermano Pero te has hecho ver el estómago Porque eso no es normal, eh No, la verdad Este, ya llevo tiempo O sea, este No tengo ni gastriz Ni nada de eso Pero, o sea Siempre cuando estoy Que vaya a la casa de alguien Sí O sea, la verdad La cago Hermano Te bautizo como el diarreas Me cago este nombre Sobre la caga El diarreas Tengo otro problema A un amigo Le queremos, o sea Abrir los ojos De que realmente Es más cachudo Que no sé qué Ok Y a este Todos mis amigos Le hemos mostrado Evidencias Audios Videos Fotos La verdad No se la cuenta La placa Cachando en vídeos Todo Y ahí ¿Qué pasó, bro? Es un cojudo No, la cosa es que A mi pata Cuando al inicio Empezó a conocer a la chica Le decíamos Este, los otros Le decíamos Oye, mano Esa placa Es, este Es mala Para ti Es mala Y él decía No, no, lo que yo busco Es amor Yo busco amor Yo no busco Esta cosa es real, hijo Mano, mano Te voy a decir Lo que Le dijeron a Spiderman Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Tú eres el diarreas, hermano Y tú tienes el poder De ir a la casa De esa flaca Que te diga el pincho A atorar su baño Para que nunca más Tengan que construir Un baño aparte, bro Hablando de eso Un día A mi pata Le contamos la verdad O sea, yo le digo O sea, le dije Que tal persona Le eche infielta Tal, tal Y mi pata Todo cojudo Se fue Y le dijo A su placa Pues le dijo Oye, esto de acá Me ha contado Renato No mames, cabrón Qué pinche vergüenza Me das Eres mi amigo, cabrón Pero eres puto Y la placa Viene contra mí Vino hasta mi casa Y me armó problema Acá afuera En la parte de mi casa Me dijo Oye, cómo vas a estar Hablándole así hoy A ver, vamos a ver De nombre a Juanito Oye, Juanito Me ha contado Que tú estás hablando así Que esto que el otro Oye, estás hablando con nada Lo mejor que puedes hacer, bro Anda y cágale Cágale, cágale el baño Literalmente Te voy a dejar mi bolo, bro Sí, bro Que el baño no quede blanco, eh Que el water No sea blanco nunca más Hermano Esto es súper improvisado Pero ha salido mejor De lo que esperaba, eh Ojo, eh Y de lo que esperaba, eh No llego No llego No llego ¡Suscríbete!